Vamos a empezar la ceremonia de la presentación. Sí, sí, sí. Bueno pues, muchas gracias a todos por venir a donde va a ir a una nueva exposición aquí en la sala de Dente Sazaira, en la cual además da gusto que sea por un lema que une a toda la ciudad y a todas las instituciones, como es la de Toro de Puerda. Y yo voy a presentar a todos, aquí están todas las autoritas, a Miguel Romero y quiero agradecer a todos los artistas que han participado en la exposición. Pues las verdad, gracias por su colaboración y porque, bueno, pues espero que tengan muchas visitas. Y doy ahora la palabra a Miguel Romero, que es el organizador de todas las exposiciones que hay en la ciudad. Muchísimas gracias, muchas gracias a las autoridades, a las instituciones que han venido. Siempre es muy gratificante y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho merece la pena cuando se ve tanta gente. Bueno, quería saludar a las instituciones que están aquí representadas, pues por las que son más, como delegado de Provincial de la Junta de Comunidades, Pedro José, que también está con nosotros como diente de alcalde, y también Franco Méndez como diputado de Cultura en este caso y representando a la Diputación Provincial. También tenemos a Enal, que como sabéis es una de las entidades, o Bancaja, la fundación que está colaborando en todas las actividades culturales que se están realizando aquí. Bienvenida y buenas tardes. Y con nosotros Javier Benayas, que es el presidente de la generación de Peñas Mateas. Bueno, yo quería hacer constar una cosa, aparte de dar las gracias al grupo 5 y sobre todo a Pablo Tapia, con Fernando Pellisa, que no ha estado en las condiciones de esa luz adecuada, pero a Pablo Tapia que ha sido el que ha movilizado a estos 22 artistas, todos de Cuenca o recitados o residentes en Cuenca. Creo que es una de las exposiciones, bajo mi punto de vista, más importantes por la movilización de tanto artista con quense, en un espacio como es esta sala de exposiciones, que es estupenda, que reúne unas condiciones extraordinarias, que tienen una serie de ambientes diferentes para poder compartir escultura, como habéis visto, con pintura al óleo o pintura acrílica y dibujo. Por lo tanto, yo creo que es para felicitarnos todo. A lo largo de este mes va a haber en Cuenca, con motivo del XV Congreso del Toro de Cuerpo, que, como sabéis, se va a celebrar en Cuenca, que creemos que es una actividad que puede y debe beneficiar a la ciudad, porque van a venir más de 10.000 personas, o así se estima, y eso va a dejar un dinero importante. Y Cuenca no es como en las otras localidades, donde hemos estado anteriormente. Cuenca tiene un pozo cultural que hemos tenido que aprovechar, y es, por ejemplo, hacer seis exposiciones de artistas de Cuenca, o de artistas que han venido a Cuenca, como también, también, mesas redondas o conferencias. Entonces, enhorabuena a todos los artistas y a los que lo han organizado en esta. Pero hay una exposición que acabamos de inaugurar, quiero aprovechar para darnos esta información, que me perdonen las instituciones, pero es necesario. Hemos estado abajo inaugurando la del Centro Joven, donde están los fotógrafos de Afonco, que han hecho una exposición de fotografía sobre la vaquilla. Mañana tenemos, a las 5 de la tarde, una inauguración de otra exposición que organiza la Federación del Toro de Cuerpo, que la va llevando a cada lugar donde se celebra el Congreso, en los salones, en el salón de la Diputación Provincial. A las 6 se inaugurará también otra pequeña, pero muy curiosa exposición de los ceramistas de Cuenca, de los 5 ceramistas de Cuenca, sobre el toro ibérico, es decir, con piezas originales, exclusivas, que en muchos casos ni siquiera se están puestas a la venta, porque son propias de los autores. A las 7 se inaugurará otra muestra fotográfica en el Teatro Auditorio, con Julio Valencia y su fotografía sobre el mundo del toro, que en este caso ya es la cultura de Taurina, y luego a las 8, en la sala Iberia, que vuelve nuevamente a abrirse, creo que es una idea afortunada y es una noticia estupenda que una sala tan buena y tan encéntrica se pueda abrir, gracias a la Junta de Comunieres de Castilla-La Mancha, que, como digo, se inaugurará a las 8 con la presencia también del vicepresidente del Gobierno Nacional, Martín de Guijarro, y que allí hemos acogido a unos 13 artistas de España, que también han trabajado el mundo del toro, la cultura y la historia del toro, y la van a mostrar inaugurándose como digo, así que muchísimas gracias a la Junta de Comunieres y a Ramón, que ha sido la persona con la que he estado más en contacto por el esfuerzo que se ha hecho para que llegase a tiempo y se pudiese inaugurar mañana, así que nada más que esto. Deciros cuál era la información, dar las gracias a los artistas que han hecho esta exposición, y ahora voy a ir dando el uso de la palabra a las personas que están aquí, que realmente son los que han hecho posible este Congreso del Toro, si las instituciones y algunas entidades, es imposible llevar a cabo un proyecto tan ambicioso. En primer lugar le doy el uso de la palabra a Javier Benayas, que como sabéis es el presidente de la asociación de Peña Pártidas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la asistencia y la invitación, y yo se ve muy breve en la parte que me ha tocado, pues que en mi tiempo lo ha dicho todo, agradecer a él su coordinación con las exposiciones que va a haber en el XV Congreso, Donacional del Toro de Cuerdas, agradecer a las administraciones su apoyo, si en ello en el Congreso no hubiera sido posible, y por supuesto a los artistas, que en cada una de las exposiciones han puesto su granito de arena para mostrar al resto de España la calidad cultural que tenemos aquí en Cuerca. Si quieren, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, y en primer lugar gracias por participar en esta inauguración. Realísimo voy a ser yo también, ya tenemos aquí el Congreso del Toro de Cuerdas, Javier daba las gracias a las instituciones, pero hay que dársela a la Asociación de Peñas Mateas, a Javier y a su equipo, que sabemos el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado en estos meses. Para el Ayuntamiento de Cuerca, y supongo que para estas instituciones, acoger un Congreso que va a suponer que mucha gente venga a la ciudad, pues es importante en sí. Creo que la cultura del Toro es algo que está inserto en nuestra cultura española, y creo que además es importante que aparte de las exhibiciones taurinas, que son el objeto del Congreso del Toro de Cuerdas, pues tengamos este tipo de aporte cultural en este Congreso del Toro de Cuerdas. Enhorabuena a los artistas, artistas conquenses, a veces en Cuenca nos latigamos excesivamente, diciendo lo malos que somos, lo poco que valemos, y nos vamos latigando continuamente. Culturalmente, somos una ciudad pequeña, pero somos una ciudad muy importante y llena de creadores. No hay acontecimiento en el que no se pida que haya artistas que reflejen ese acontecimiento en sus obras y no tengamos exposiciones llenas de sus obras de arte. Puede ser la Semana Santa, puede ser en este caso el Congreso del Toro de Cuerdas, puede ser la pintura, la escultura, la literatura o la música, y en Cuenca tenemos artistas y creadores suficientes para demostrar ese talento. Y eso yo creo que es una cosa de la que nos podemos enorbitar. Así que yo aprovecho simplemente para repetir la enhorabuena a los artistas que aquí han expuesto y el resto de exposiciones. Desear que este Congreso sea un éxito para todos, para la ciudad y que disfrutemos todos de estos días, de estas exposiciones, de estas actividades. Muchas gracias. La presentación que se colabora como no podría ser menos en la provincia de la Diputación Provincial y en este caso tenemos aquí a Franco Menem que es el diputado del área de Cultura y tiene la fortaleza. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer poder compartir la inauguración de esta exposición y también el comienzo y el pistoletazo de salida al Congreso de Toro de Cuerdas que durante tanto tiempo pues habéis organizado y con tanta ilusión se ha ido fraguando. Tengo que disculpar al presidente de la Diputación Benjamin Prieto que no ha podido asistir pero me ha pedido que os trasladen a la organización y también a los artistas su enhorabuena por esta exposición y por toda la organización del Congreso. La verdad, Javier, como presidente lleva muchos meses trabajando y duro y creo que el resultado va a merecer la pena. Es una semana de intensidad de acoger a muchísima gente que va a venir de Cuenca de fuera de Cuenca y está claro que Cuenca y la provincia no podían ser ni estar ajenas a lo que es una cultura en este Congreso del Toro de Cuerdas. Esta exposición que además representa el arte del toro en los artistas que es algo también una temática muy recurrente en artistas conquenses que con todos ellos o con la mayoría pues hemos compartido también muchas actividades y quiero destacar de ellos aparte de y es notorio su arte y su buen hacer su presteza la presteza y la generosidad con que siempre colaboran y hacen gala de colaborar con actividades diferentes no solo en Cuenca Capital sino también en toda la provincia. A las instituciones este es un claro ejemplo de la unión interinstitucional para conseguir un fin común que en este caso es este Congreso que debe ser un éxito y tenemos que ser referente como digo en toda España. Enhorabuena a la organización Javier enhorabuena a los artistas a los 22 artistas que habéis colaborado y tenéis obra en esta exposición que ahora se inaugura y mañana también os aprovecho para invitaros a todos a las 5 de la tarde a la exposición a la inauguración de la exposición que tendremos en la Diputación Provincial. Pues un placer poder poner nuestro grano de arena desde la Diputación Provincial y desear que esta semana sea intersa pero que sea todo un éxito y Cuenca esté por todo lo largo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y desde Global Caja pues simplemente decir que nuestro objetivo es un poco de promocionar la ciudad de Cuenca y su gente y que menos que en un proyecto como una actividad como esta que a nivel nacional en la que no solo vamos a definir a la gente de fuera sino que los propios artistas de Cuenca van a poder promocionarse. Así que bueno simplemente dar unas gracias a la organización y al Congreso y muy especialmente a todos los artistas que habéis colaborado en una de las exposiciones que es muy importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí queda semana el acto de intervenciones pero quería volver a recalcar la labor que ha tenido Grupo 5 que han sido los que han llevado a cabo y ahí está Pablo Pablo Tapia que si yo quisiera que se diera aquí un poco a conocer pues alguno no lo conoce un recompensado se vino de su país y aquí ha echado raíces está José Luis el herrero de San Antón que dice que ya no le gusta que le llamen el herrero de San Antón sino el escultor del herrero de Cueca bien ganado y me dio las gracias a Marta Venda especialmente porque no sabe con qué ilusión y con qué esfuerzo cuando se hace o se lleva a cabo un intento de proyecto pone su empeño así que a pesar de que sea tu obligación no siempre a uno se le trata de esta forma de respetar y ya simplemente las palabras finales las tienen que tomar el colaborador provincial de la Junta de Comunidades muy buenas tardes a todos y a todas fundamentalmente para agradecer a mucha gente que hoy estemos aquí quiero empezar saludando a la que me acompaña a Miguel a Sergio a Javier a Valdalena pero sobre todo quiero poner el acento a Javier que es mucho sufrimiento que ha llevado la institución yo creo que es una de las con la eficiencia con lo que muy bien decía que no deja de ser complicado seguramente que tanto a lo largo de esta semana como en las próximas semanas todavía se supiera complicaciones que ha hecho el aeropuerto el escenario que ha hecho para ir en toda la perspectiva por lo tanto tenemos que darle la gracia porque de alguna manera van a conseguir que durante una semana se explica que esté en el juego cultural en todo lo que tiene que ver con la cultura de la tabla en España y eso es importante por lo tanto especialmente las de las gracias a Javier porque es la persona que ha posibilitado que esto nos hemos podido conseguir dar las gracias a San Madalena y a los trabajadores de esta sala esta es una sala de gobierno regional que es la casa de ustedes porque es un lugar público y yo sé el esfuerzo y el trabajo que viene realizando aquí durante muchísimo tiempo y por lo tanto yo creo que hay de justicia que el público accedor agradezca por lo tanto muchísimas gracias quiero dar las gracias a Probarcaja que es patrocinador privado de alguna manera las instituciones creo que tenemos la obligación de ayudar pero hay patrocinadores privados siempre están ahí y una de ellas es Probarcaja por lo tanto quiero agradecérselo también por supuesto a los artistas de alguna manera si tenemos grandes embajadores en Cueca yo creo que es las personas mujeres y hombres que trabajáis en general por lo tanto yo creo que es una obligación no solo desde el punto de vista institucional sino de toda la sociedad civil reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacéis sin lugar a dudas yo siempre os digo que son ustedes los mejores embajadores de nuestra ciudad y por lo tanto yo quiero dar las gracias a la PED especialmente por vuestra colaboración casi siempre sin recibir nada a cambio parte de las instituciones a veces incluso os pedimos y por lo tanto yo creo que ese tiene que ser el mayor reconocimiento seguramente estar en esta posición es importante pero sin lugar a dudas quien la hace verdad es importante son ustedes que están aquí poniendo por lo tanto muchísimas gracias y poco más como decía animar a que me disipen en todos los datos los que ha dicho a la exposición que ha dicho Miguel que se desarrolla mañana en varios lugares de Cueca yo quiero hacer especial y cambiar porque me toca y porque además los represento la que es el edificio Iberia hemos hecho un esfuerzo importante no solo para que esté para la exposición del Congreso dentro de los de Fuerna sino para recuperar una sala que además está en el centro de la ciudad muchos de los comerciantes a veces se nos quejan de que toda la actividad comercial a veces está en el campo y que ellos también necesitan ese empuje de actividad en el centro de la ciudad y también hemos querido hacer un esfuerzo desde el gobierno regional también pensando en que podemos dinamizar la ciudad y por lo tanto generar más actividad y generar el medio sabemos que es un granito de arena de los muchos que necesitamos pero también hemos querido hacer ese esfuerzo que de alguna manera como decía Miguel ha comandado Ramón Pérez Torrero y a quien también le quiero agradecer por lo demás felicitarnos fundamentalmente por el esfuerzo que habéis hecho Javier toda la junta directiva del Congreso dentro de los de Fuerna de aquí a nivel nacional es un momento importante para que la ciudad se promocione a nivel nacional vamos a recibir como decía Miguel muchísima gente esta semana y de alguna manera entre las instituciones y la sociedad civil tenemos que aprovecharlo Cuenca tiene muchas potencialidades pero sin lugar a las una es el budismo y de alguna manera las personas que nos van a visitar en estos días se van a convertir en pequeños empajadores cuando se vayan de aquí van a hablar de nuestra ciudad de nuestro arte y de nuestro ciudadano y es importante en ese sentido que también hagamos cara de nuestra amabilidad como sea muchísimas gracias y enhorabuena que disfruten de esta semana gracias a todos los artistas que están por ahí que han participado en la foto de familia y que la gente por si no conoce a todos los artistas tenga la oportunidad de saber las notificaciones las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.